Este mundo está acabado Todo está contaminado con basura nuclear Porquericia en la comida Y veneno que respira Salta radioactividad Capa de ozono se acerca al final Muchos problemas nadie arregla nada Calentamiento global Apocalipsis fatal Dinero en armamento y poco medicamento Guerra sucia y criminal Fanatismo de locura No encontramos la cordura A jodernos todos ya Deshumanizada la humanidad Dentro del foco acabará Este cáncer mundial nunca terminará Alcaredre este mundo infernal Alcaredre la sociedad Alcaredre es la recta final Alcaredre, Alcaredre 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 Deshumanizada la humanidad, dentro del foco acabará Este cáncer mundial nunca terminará Alcares de este mundo infernal, alcares de la sociedad Alcares de esta recta final, alcares de, alcares de Alcares de este mundo infernal, alcares de la sociedad Alcares de esta recta final, alcares de, alcares de Alcares de esta recta final, alcares de la sociedad